Música Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Feliz cumpleaños Elisabeth Te los cumplas Feliz Cumpleaños Feliz Mil abrazos Para ti Feliz cumpleaños Elisabeth Te los cumplas Feliz Cumpleaños Feliz Con cariño Para ti Feliz cumpleaños Elisabeth Te los cumplas Feliz Con afecto Y amor Te canto esta Canción Feliz cumpleaños Elisabeth Con todo el corazón Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Elisabeth Cantaremos Floriz A ti Carlos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que mi amén Galiz cumpleaños ¡Feliz! Con aprecio para ti. ¡Feliz cumpleaños, Elizabeth! De los cumplas. ¡Feliz! Amistad y amor, alegría y emoción. ¡Feliz cumpleaños, Elizabeth! Se acabó la canción. ¡Feliz!